Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a VladDSR. Hoy traigo la nota de parche de Global Lab, ya sabéis, el servidor de pruebas donde hoy se vienen curvas. Así que agarraros porque vienen cosas muy, muy interesantes. Entre ellas, os digo de que hace nada han hecho un mantenimiento sobre el mercado central donde os han mandado a vuestro inventario de mercado, pues, diferentes objetos. Entre ellos, zanahorias azules, si tenéis, no sé si zanahorias verdes también, creo que solamente azules, os han mandado los orbes de tierra y de viento y también os habrán mandado, si teníais en venta, ¿vale? Todo esto si lo teníais en venta, si no, no. También habrán mandado orbe primordial de grozado, ¿vale? Entre otras cositas. Bien, ¿por qué? Porque se vienen curvas. Agarraros, vamos primero con parche, poquito a poco, vamos explicando las cositas que han introducido. Una cosa muy guapa es que han metido un reproductor de música. Si estás por ahí navegando, si estás por ahí, bueno, pues, haciendo cualquier tarea, puedes escuchar música del juego, de Belia, de balenos, etc. Está muy bien, simplemente hay que hacer una serie de misiones que ya veremos cuando salga oficialmente, que te pides el nivel 50 y demás, así que no es muy complicado. Pero un reproductor de música que está bastante guay, a ver qué tal y cómo funciona. Han hecho algunos cambios, algunas skins del modo historia, mucho más. Han metido un nuevo ingrediente para hacer las mariscadas, comidas sencillas de cron y demás de 10 en 10, en lugar de una en una, ¿vale? Que se compra en el NPC, o al menos es lo que yo entiendo, y simplemente se necesita ser hábil para poder usarla. Pero bueno, ya veremos más detalles cuando salga oficialmente. Han metido que ahora se ha duplicado la cantidad de experiencia que dan los alimentos de las mascotas. Han metido un nuevo boss o élite en la zona de caza de Odilita, en Naxen, donde sale este rinoceronte, si no sabéis dónde es, es de las mejores zonas del juego para cazar, que sería aquí, en Odilita, toda la zona norte de este nodo es de las mejores zonas, e incluso la mejor zona sería esta, el santuario de las pregarias de Eito. Pero las dos zonas son muy buenas, pues en Odraxia, en Odilita han metido a este rinoceronte élite. Y aquí viene la chicha, aquí viene lo guapo del parche, donde ahora la pluma mítica va a valer 40 millones, os voy a enseñar en Europa cómo está, ponemos aquí pluma, y vais a ver el precio que tiene, hay un montón de peor de 20 millones, pues el precio máximo va a subir a 40 millones, para que lo tengáis en cuenta, 40 millones. Bien, esta pluma ahora han puesto unas nuevas misiones semanales, que se reinician los jueves para obtener una pluma, así que no sé si se podrán obtener las dos, no sé si se pueden pillar las dos misiones, creo que sí, y de esta manera pues conseguir una pluma de cada, ¿y qué te piden? Pues una de estas misiones te pide una piedra de origen en Crózalo. Podéis, tenéis dos opciones, o la compráis en el mercado central, ¿vale? La podéis comprar o la podéis fabricar. ¿Cómo se puede fabricar esto? Pues mira, por aquí lo tengo. Si tienes 25 orbes y 25 tierra tronadora, en Alquimia Simple, en vuestro menú de elaboración, ¿vale? Alquimia Simple, lo juntáis 25-25 y os dan ese ítem. Así que, ¿por qué os han dado también estos objetos? Pues por esto, porque esto te lo pide para la misión, te pide uno, es uno por semana, así que tampoco es muy complicado. De hecho, tenéis también opciones para poder sacarlo. De hecho, en Manshaw, por ejemplo, dan un montón de lo que sería el orbe, y el otro, por ejemplo, lo tropean mucho en Giffin. Así que, si estáis grindeando por esas zonas, podéis sacar bastantes de esto, y si no, bueno, podéis comprarlo en el mercado, coméis. De hecho, la gente lo está vendiendo y no sabéis ni por qué ni qué ha pasado. Así que podéis aprovechar estos minutos o estas horas para comprar bastante. Y la otra opción es haciendo zanahoria confitadas. Ese ítem, lo vais a ver por aquí, para que veáis la receta, sería esto. Y hay dos opciones de hacer esta receta. La más fácil sería esta, con agua mineral. No uséis agua potabilizada. De hecho, he subido recientemente un vídeo enseñando el profit del agua potabilizada. Echadle un vistazo porque es muy interesante, y de hecho, ha durado un día el profit, y ahora va a volver a resubir. Así que, podéis seguir aprovechando. Pero, hombre, si hacéis esta receta, como digo, de zanahoria, podéis, también se consigue una pluma, y es muy fácil. La canela se obtiene de un nodo, ¿vale? Se obtiene de aquí. Así que, si tenéis este nodo conectado bien, no se puede comprar en el mercado la canela, ¿vale? Ah, y se puede comprar, pero que hay muchas peor, de me refiero. Las zanahorias, igualmente, en el mercado, pues, como que tampoco hay, ni confitada ni nada. Así que, tenéis varias opciones. Comprar semillas verdes, sacar las semillas azules, dándole a F5 en PC, semilla artificial, y sembrar las azules y sacar semillas, o sea, zanahorias azules, ¿vale? Y de esta manera podéis hacer esta receta. Y los demás ingredientes se compran todo al NPC. Todo esto del NPC de cocina y el terrón de azúcar se usa con 10 de azúcar moreno, que se compra al NPC, más una agua mineral, que se compra al NPC de cocina también. Lo hacéis en el menú de elaboración, lo quemáis, y ya obtenéis el terrón de azúcar, que se usa también para domar caballos. Así que todo el mundo, yo creo que sabréis. Si no, os dejaré la receta, justo en la descripción del vídeo, para que le echéis un vistazo, pues, si se os olvida. De esta manera, pues, podéis entregarlas para conseguir una pluma. ¿Cuántas piden? Entre 600 y 800. De esta manera, si tenéis, por ejemplo, sois hábil en Doma, os piden 750. Si sois maestro o más, piden 600. Por eso está este baremo de diferencia cantidad de objetos. Así que se puede sacar bastante dinero, o incluso, si queréis, las plumas para vosotros, para vuestro caballo mítico, que esto se usa para poder conseguir tu caballo mítico de pegaso o el unicornio, que ya sabéis que es haciendo el cruce entre un pegaso macho y un pegaso hembra, conseguís el pegaso mítico, que es el tier 10, que es el caballo, o el mejor caballo que hay actualmente, y con el unicornio igual, ¿vale? Que es el que puede correr por el agua, incluso el de Doom, todavía no lo sabemos. Así que es una buena opción para sacar, pues, eso, una buena cantidad de dinero, bastante curiosa, la verdad. Y después tenemos también que las misiones para sacar la raíz del lecho también ha aumentado. Como veis aquí, dependiendo de la misión, pues, podéis sacarla. Os voy a dejar la guía de cómo se conseguen los caballos míticos, por si alguno está interesado o no sabe cómo funciona, pues, lo dejaré también en la guía, en la descripción, ¿vale? Después, más cosas por aquí que han metido interesantes. Si estáis pasando el modo historia con la dracania, tened en cuenta que la misión de historia de Driegan ha cambiado. Solamente con la dracania, cuando cambian algunas cositas entre ellas, pues, que ahora el dragón, Garmus, cuando tú te pegas contra él, no te van a dar apoyo. Así que, bueno, si estáis con ellos, pues, vais a ver algunas cosas diferentes y ya habéis pasado esto con otros personajes. Después, han metido como accesos directos, ¿vale? Guardar como si fuera la última localización que has mirado en el mapa. Así que, bueno, tampoco lo veo muy, no sé, muy bueno porque le puedes dar aquí y te decidas en ciudad y ya está. Pero, bueno, alguna utilidad tendrá para alguna profesión o algo en concreto. Así que, esto es lo más interesante del parche de hoy. Algunos cambios tampoco nada grandes. Y, de hecho, van a hacer mantenimiento ahora, dentro de 5 minutos en Europa. No sé qué van a hacer. Así que, a ver qué han liado. A ver que si meten algo nuevo que todavía no ha salido. Así que, estar atentos a mi canal para ver qué es lo que han metido. Así que, nada, espero que le saquéis provecho a este parche. A lo del tema de las plumas, ya digo que ahora mismo el mercado está un poco loco. Por ejemplo, si vamos a los orbes, como veis, estos orbes se siguen vendiendo. Así que, si ponéis pre-order, podréis sacar algunos buenos cuantos. E incluso también este, ¿vale? Puedes sacar bastante y, como digo, le puedes sacar mucha rentabilidad. Para luego convertirlo en estos orbes y vender. O bien los orbes o vender la pluma, que es lo más interesante. Y sacar, por ejemplo, yo que sé, si sacas 25 de estos. Pues ya tienes ahí para un montón de misiones. O sea, que tampoco a lo largo del tiempo la gente lo irá dejando y demás. Así que no tengáis mucha prisa. Y el tema de las zanahorias, digo, sembráis las semillas verdes. Saquéis las azules y el resto sale solo, ¿vale? La canela, pues tener paciencia del nodo. O si no, como digo, ahora mismo en el mercado central, la canela es muy barata. Pero es que va a ser muy difícil y que la gente la venda. Vamos a esperar unas horas a ver qué tal. Así que comentadme qué tal está vuestro mercado central. En este caso, en consola, en Sudamérica, Norteamérica. A ver qué tal. Y nada, espero que haya servido. Y dejadme vuestro plazo de like. Nos vemos, gente. Chao. Chao. Chao.